Y bueno, se prendió al ping-pong el conociendo a un poco más de ella y compartimos la nota conociendo a la profe Marina Iglesias. Bien, bueno, continuamos con esta sección llamada conociendo a, detrás de un deportista, detrás de un profesor, de un entrenador, y le toca el turno a Marina Iglesias, una profe que hace mucho tiempo que está trabajando en tiro feral y deportivo morteros, en el deporte, pero también en varios colegios. Marina, ¿cómo andás? Buen día. ¿Estás preparada para el ping-pong? ¿Todo bien? Hola, buen día. Sí, sí, estoy preparada. Muy bien. Bueno, para arrancar, ¿tema musical? ¿Qué música le gusta escuchar a Marina Iglesias? Sí, yo escucho mucho Juan Manuel Terrat, Ana Belén, escucho música media que a nadie le gusta, pero a los jóvenes por lo menos no les gusta ahora. En casa cuando pongo, nadie sé escuchar la música, supongo. Muy bien. Pero me gustan mucho cantantes españoles. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está compuesta la familia de Marina Iglesias? Y mi familia, estoy compuesta, tengo mi pareja y tres hijos del corazón, Jimena, Agustín y Candela. Muy bien, muy bien. Y después tengo la gracia de tener a mis papás y a mis hermanos, mi cuñada, mi sobrino, una familia muy unida y, bueno, muy linda. Muy bien. ¿Sos familia? Sí, sí, soy muy familia. Sí, sí, soy canteriana. Muy bien. Y yo familia. Muy bien. ¿Hincha de qué equipo sos? De Boca, de Boca Muerte. Muy bien. De Boca y del Tiro. De Boca y del Tiro. ¿Algún recuerdo como hincha, no sé si viajaste a algún partido de Boca o algún recuerdo como hincha de Tiro Federal? Eh, mira, a Boca no, nunca, no, no. Soy, me gusta, estoy hincha de Boca, pero no soy muy futbolera, me gusta ver a la selección cuando juega. A Boca y, y sí, el mejor recuerdo que tengo fue en la cancha de Tiro cuando ascendió Tiro, de la mano de Pablo Mina, que es un amigo. Y, sí, esa vez que fuimos a festejar al centro y, sí, eso lo tengo guardado como un recuerdo muy lindo. Bien. Digo, ¿sos de leer libros, de mirar películas, series? ¿Qué te gusta? ¿Programas de televisión? No, de leer, no, no leo mucho. Leí dos o tres libros en mis 45 años. Y, sí, ahora sí, un poco de series en esta época de pandemia, si no uno no tiene mucho tiempo. Me gustan las series cortas, miniseries, y bueno, después las clásicas que vio todo el mundo, La Casa de Papel, series españolas también me gustan mucho. Pero no tengo mucho tiempo para ver Tiro y escuchar momos y todas esas cosas. La verdad que trabajo desde la mañana hasta la noche y cuando llego a casa trato de disfrutar de cenar en familia, que es el único momento que por ahí estamos todos juntos y la pasamos linda. Muy bien. Marina, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue hermosa, hermosa en la calle España hasta los cinco años y después ahí en el bulevar Ligoya, en la casa de mis papás, con un grupo de amigos y vecinos. Estábamos todos los días jugando en la calle o en el club. Íbamos a la escuela, volvíamos, íbamos, yo me acuerdo que llegaba a las cinco y media, salía de la Dalmatia de la Estarcia, me iba en bici hasta casa, tomaba la leche, corría al club, me iba hasta Tiro, me cruzaba casi todo mortero en bici y cuando volvíamos, cuando en época de calorcito, cinco siete de la tarde, que ya estábamos en casa, era jugar en la vereda con los vecinos hasta que nos llamaban a cenar. Muy bien. Con mis hermanos, mis primos, siempre, siempre en la casa de mis abuelas, con mis primos, y siempre era vereda, vereda, jugar, carreristas, escondidas, todo lo que hacía antes. Y de chica, de pequeña, digo, ¿qué querías ser de grande? Viste que algunos dicen, bueno, yo quiero ser esto y lo terminan cumpliendo, a lo mejor tienen algún sueño y terminan siendo otra cosa. Digo, ¿de pequeña qué querías ser? Yo en cuarto grado de la primaria, yo ya sabía que quería ser profe de Educación Física, le había dicho a mi maestra, a Betty Caldera, Betty que ya no está ni con nosotros, pero va a estar siempre en nuestro corazón, yo le había dicho, no me acuerdo de ir a una clase, donde ella preguntaba o qué, pero yo ya sabía que quería ser profe de Educación Física, cuando terminé el secundario, en último día de Educación Física del secundario, le dije a mi profe Viviana Barberi que iba a volver ya como profe, que al próximo saludo iba a ser de colega. Siempre, siempre quise ser profe de Educación Física. ¿Y de dónde nace esa pasión por la actividad física o el deporte? Yo creo que de la posibilidad que siempre tuvimos de chicos de entrar a los clubes, yo en mi infancia hice deportes en tiro, hice deportes en 9, porque me quedaba cerca por una cuestión de horario, yo al tenis aprendí a jugar en el club 9 de Julio, con los hermanos Galassi, con Luis y Soao, por una cuestión de que me quedaba el horario, era por la mañana, y bueno, para no irme hasta el tigre y todo, mis papás nos mandaban a 9, a mí y a mi hermano. Y de siempre, estar en los clubes, que me gustaba el deporte, que yo creo que nace desde ahí, y después, bueno, que cuando uno va creciendo y te das cuenta que es como vocación, estar con los niños, con que la gente haga deporte, que aprenda, puede enseñar, transmitirle algo de lo que uno aprendió, y después de tener profes como, mi primer profes, yo por ahí todavía le canto a los chicos en la escuela de verano, o en la escuela, le canto una canción que me quedó grabada, de una escollita de verano de tiro, que me daba el profe Dani Farsur, y todavía le canto esas canciones, esas cosas que te van quedando, y después de tenerlo a Tati, que me de él como profe, y a Jorge Pasolini, y bueno, son cosas que te van quedando, y que decís, bueno, quiero hacer lo mismo, quiero que por ahí a algún alumno le quede algo de lo que a mí también me quedó en algún otro profe. ¿Qué recordás, o qué sentiste, o cómo fue el día que te recibiste de profe? Bueno, yo me recibí, yo me fui a estudiar, tenía 17 años, y me recibí, ya tenía, había cumplido 23 años, ya estaba recibida en el IPER, la verdad que no lo pude disfrutar mucho, porque mis compañeras se habían recibido con otra materia, a mí me decía una materia que era análisis de movimiento, y yo estaba esperando recibirme para irme a trabajar a la cordillera, me habían propuesto un trabajo, unos campamentos educativos, el profe Robert Burdé, que había estado aquí en Morteo, que nos habíamos hecho muy amigos, habíamos trabajado en una colonia en Suardi, y bueno, y él me dijo que se había una Villa Comodoro, y me dijo, en noviembre, tenemos que ir a un lado que es cerca de la cordillera, cerca de Chile, de Cosaique, e instalar los tres meses a recibir chicos de séptimo grado, para hacer campamentos educativos recreativos. Entonces yo me veía la hora de rendir esa materia, que era muy difícil encima, y tomarme el avión para Comodoro, para irme a la cordillera a trabajar, que iba a hacer mi primer trabajo, con un profe que en recreación la tenía muy, muy clara, que yo agradezco haber tomado la decisión de él, y aprender todo lo que aprendí en recreación con él, porque es increíble lo que él sabía. Entonces no lo disfruté mucho, me recibí, y a la semana ya estaba viajando para Comodoro, ya tenía toda mi proyección en ese viaje, pero sí, sentí que es lo que apreciaste, para lo que estudiaste, y es lo más lindo sentir que uno ya se recibió. ¿Y cómo fue, digo, tu vuelta a morteros, y cómo fue tu llegada a Tiro Federal, en donde bueno, hace mucho tiempo, en diferentes disciplinas y actividades, que estás en Tiro Federal? Bueno, yo en Comodoro tenía posibilidades de quedarme, una vez que terminaron esos tres meses, de trabajo tenía posibilidades de quedarme a trabajar allá, pero bueno, fue una cuestión que mi papá, más que mi mamá, me extrañaba muchísimo, y bueno, me volví, decidí volverme, y volví dos meses acá a morteros, y volví a trabajar a Córdoba, porque no estaba en mi quedarme en morteros, no lo tenía muy claro. Y entonces, cuando volví, me llamo el profe Pablo Mina, Edgardo Candelero, y Hugo Reina, y me invitan a trabajar en el Club Tiro Federal, me invitan a trabajar en una escuela de verano. Bueno, entonces dije, me quedo este verano, pruebo, a ver si me gusta, y después me volví a Córdoba. Y bueno, y me quedé, y terminamos la escuela de verano, me encantó el grupo, yo ya conocí a Pablo, a Hugo, a Edgardo, me encantó el grupo, me encantó cómo trabajamos ese verano, y después, el profe Hugo, que es un amigo también, el profe Hugo estaba dando goles y en tiro, me acuerdo, y se iba a pasar a la disciplina básquet, que era lo que realmente a él le gustaba, y bueno, y me dijo Marina, ¿por qué no me hacías una gamba, agarré más goles, así yo me pude ir al básquet, tranquilo, y bueno, me quedé y dije, me voy a quedar un año, ya de dos meses ya pasé a decir, bueno, me voy a quedar un año en mortero, agarré goles, y bueno, al año siguiente, el profesor Fabián Clementi, que era un profe, un ex temista, yo lo conocía cuando éramos chicos también, en la categoría cadets, juveniles, me invitó a compartir con mi escuela de tenis, del club tiro federal, estaba en esa época el presidente del Cine de Arrero, bueno, me dieron, todos me dieron el ok, y bueno, yo me cambié de al tren, y ya hace 21 años que estoy acá en mortero, en tiro, y en escuela de tenis. ¿Qué es tiro federal Marina, en tu vida? Sí, el tiro para mí es mi segunda casa, mi segunda casa, yo paso muchas horas del día en el tiro, lo disfruto, me gusta lo que hago, yo a veces los fines de semana, cuando no tengo que ir al tiro, voy a dar una vuelta, voy a caminar el bosque, me parece que, que si no voy, me falta algo, para mí al tiro, estoy más horas en el tiro, que en mi casa. Muy bien. Digo, entonces arrancaste con volei, y después con tenis. Claro, y después al año, cuando yo, me había dado como, un año, para, para agarrar volei, para beber, para jugar, a ver, y yo me hice, que es un, un ex jugador de tenis, y es profesor de tenis, me invita a participar de la escuela de tenis con él, y bueno, y ya hice, ya, ya encontré mi lugar, y tenis lo que hice toda la vida, y es lo que, sé, y, y lo que puedo llegar a enseñar, y sabés que es algo que lo, lo haces bien, y que, eh, hay un montón de niños que han pasado por la escuela de tenis, y bueno, ya hace 21 años que fui ahí. Bien. Digo, aparte, digo, trabajo todo el año, porque cuando terminan generalmente las actividades en diciembre, digo, estás en la escuela de verano, en, 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 todo el año, todo el año prácticamente pido, porque cuando se corta el 15 de diciembre la actividad de, eh, las disciplinas deportivas, eh, paso a la escuela de verano, a, 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 a cobrinar todo lo que es la seguridad de la pileta, los guardavidas, y bueno, ya hace 7 años, como un emprendimiento familiar, eh, también, eh, agarramos la concesión de, de la cantina bar de la pileta, y bueno, y ahí sí que estamos desde la mañana hasta la noche, y nos encanta, y, y nos encanta estar con la gente, atenderla, cuidarla, y, y, y cuidar, el, el establecimiento, el predio, el natatorio, que esté todo bien, que la gente se sienta cómoda, y sí, efectivamente en verano sí, pasamos, todo el día con mi familia, ahí en, en el club de hospital. Bien, y, ¿qué sentís, Marina, digo, el hecho de, de tener, me parece una linda posibilidad de, de no solo hacer lo que te gusta, que es enseñar, sino trabajar con niños, con chicos, ¿cómo lo describís? Y es increíble, es lo que, ojalá todos pudieran hacer lo que les gusta, con la gente que les gusta, irse contenta al trabajo, y, y que vengan chicos, yo hace 21 años que estoy acá en, en Morteros, eh, cuando llegué, tenía, eh, en las cuatro guarderías municipales, tuve 16 años, y, estoy haciendo la chocolatín, la guardería, cinco alumnos, que en esa época tenían cinco años, que él tiene 25, 26 años, que vienen con sus, con sus niños, que vienen a, a traerme alguna disciplina, el tenis, el mini tenis comienza desde los cuatro años, tengo, eh, hijos de mis, ex alumnos, o, o chicos que terminaban en jardines de infantes, que les di, porque yo trabajaba, en los cinco jardines de infantes de Morteros, en una, en una época, y, y, y bueno, y que me vengan a mostrar a sus hijos, o que, o que se acuerden de que, de alguna canción, o de, de algo que hacía, muy increíble. Poder hacer lo que te gusta, y encima que te paguen, es increíble. Claro. Digo, entonces, más allá de, 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 dentro del club, digo, en guarderías, y actualmente, digo, ¿dónde trabajás también? Y ahora estoy en, en la escuela, Alberto Innavení, hace, uno, desde el dos mil once, estoy en dos secundarios rurales, en el, en la colonia San Pedro, y la colonia Deiro, y ahora, bueno, eh, tengo cinco escuelas rurales primarias, que, están repartidas, son milés y mil mar, San Pedro Beiro, y una escuelita acá atrás de mí, más que es la Manel Belgrano, y, bueno, me encanta, me encanta este recorrido que hago, es un paro itinerante, y, y bueno, y, una vez, mirá, te cuento una, que tengo una memoria, eso visual, y de los nombres, mis alumnos, yo los veo, y me acuerdo de los nombres, de todos, por la cara, los aconsejía, una, cuando empezó la pandemia, nosotros tuvimos que viajar, una madrugada, y, acá, cuando estaban, en la entrada, en la salida de Mortero, que paraban, los vigían, sí, y me paraban, y dije, hacía frío, me acuerdo que era en julio, y hacía mucho frío, y había un chico, grandote, todo tapado, con la campela, pobre barbijo, todo, y cuando me paraban, que le dijeron que teníamos que viajar, por tal y tal cosa, me dice, ¿en serio, usted se acuerda de mí? Le digo, ¿con el barbijo? Le digo, no, pero a ver, bajate un poquito de barbijo, y cuando se bajó el barbijo, le digo, yo si no me voy a acordar, ustedes, dos o tres trillis, en dos manos, en una escuela, en el campo, de dos hermanos, una vez, estuve trillisos, eran tres varones, tres hermanos, imposible de olvidarme, le digo, vos sos uno de los trillis, ¿qué enseño? ¿cómo se acuerda? Yo era un hombre de 26 años, un muchacho ya era, me dice, ¿profe se acuerda? Y sí, le digo, nunca, la primera y única vez, que estuve trillido, fue en esa escuela, le digo, no me voy a olvidar nunca, así que, no, no, te pasan cosas, te volvés a encontrar con estos alumnos, que son impagables. ¿Y crees, Marina, que, bueno, dentro de un club, sí, porque el club es social y deportivo, pero, que en los colegios, por allí, ¿se le da la importancia que se le tiene que dar a la educación física o no? Mira, nosotros, yo creo que hace ya varios años que tratamos de que nos den la importancia a la materia, como le dan a otras materias, y yo creo que sí, que están haciendo nuestro inspector, nuestro profesor, la educación física, y sí, se le está dando la importancia, porque a la larga de las directrices, y las maestras son el chico en la materia que más le gusta, y que jugando se aprende un montón, un montón de cosas, un montón de valores, y cosas que después se pueden aplicar a la vida. Yo creo que sí, que ya hace mucho tiempo que se está valorizando más la materia de la educación física en toda la escuela. ¿Y cómo ves o qué opinión tenés, digo, de esta situación, la situación sanitaria que estamos viviendo, pero por ahí se da la particularidad que deporte profesional sí se puede practicar y competir, y que por ahí el deporte amateur no? ¿Cómo lo ves? Sí, que es un poco de bronca, porque nosotros sabemos que en el club, y más que todas las disciplinas, los deportes, hay un poco bajo el índice de contagio, y estamos sacando la posibilidad de hacer algo que es bueno, que es algo que le hace bien para su salud, para su cabeza, para todo, porque poder ir a un club, si a ti, de nueve, de San Jorge, de media, el que sea, a patear una pelota, a remontar un barrilete, a hacer cualquier disciplina, eso le va a servir a cualquier persona. Lo que sí entiendo, que esto no se para, no se revierte, que no hay más camas, y que cuando necesitemos camas, no vamos a tener para algún familiar, para algún conocido, para uno mismo, y es lo que quieren evitar, es la circulación, entonces pensándolo por ahí, lo quiero llegar a entender, y que no me dé tanta bronca, porque nosotros lo vemos, afuera de las escuelas, las madres llevan a los hijos, tratan de irse rápido, de la casa a charlar, en los clubes también, pero no en todos lados, pasa lo que, la realidad acá de Morquero, que es una ciudad chica, en Córdoba, una compañera me contaba, que claro, que el padre va, lleva al chico, allá va a tener un club a 10 cuadras, como acá en la ciudad chica, y a lo mejor el padre va, lleva al chico, y se queda, y es pobre y me, esperando el hombre en el club, y con otro papá y otro, y se queda encerrando, y se van a, y se están a juntar, y bueno, hay una circulación, lo que ellos quieran, quiero entenderlo por ahí, y no pensar que, esto tiene todo, un trasfondo político, y, espero que lo estén manejando bien, la gente que sabe, y que podamos salir, lo más, más de las cuestiones, sin tener que cerrar clubes, escuelas, y negocios, para que la gente pueda seguir trabajando. Ya, ya para agradecerte Marina, si tendrías que destacar, algún maestro, dentro de tu profesión, voy a decir, nada más y nada menos, que tener a Tati Turelli, me imagino tanto tiempo, pero, ¿a quién me nombrás? Sí, para mí, Daniel Sarsour, que fue mi primer profe, después del verano, lo recuerdo siempre, y me quedaron un montón de cosas, de él, era un trazo que nos cantaba, que, que, que jugaba con nosotros, eso no me lo voy a olvidar nunca, Tati Turelli, ya en la parte más competencia, también para mí, es inolvidable, todo lo que fue, la natación, en mi infancia, no como Tati, pero siempre recuerdo, a todos, a Jorge Tosolini, a Alfredo Altieri, verlos ahí en, en el club, como guardavidas, la, la Vivi Barberi, haciendo, Barberi, haciendo los hundros también, en mi adolescencia, en el secundario, o sea, yo creo que, cada profe, deja algo en, en los alumnos, cada profe, en, en cada, en la edad, de Miguel Mascherón, y mi profe, de toda la primaria, eh, yo me acuerdo de todo, me acuerdo de lo que hacíamos, me acuerdo de las actividades, que nos graban, eh, siempre los tengo presentes, se los nombro a mis alumnos, se los nombro cuando les canto alguna canción, o algún juego, yo cuando era chiquita, con el profe Tati, con el profe, con el profe Miguel, eh, yo, yo los tengo muy presentes, por eso me preguntaban, hay una profe de matemáticas, no me acuerdo tan, pero, pero los profe de educación física, que no siempre puse. Te pusiste a pensar, digo, Marina, digo, hace de chica, que quería hacer esto, y, y, y ocupás gran parte del día, haciendo lo que te gusta, que es la, la preparación física, ¿te pusiste a pensar, que hubiese sido tu vida, sin, eh, el deporte, o sin, la preparación física? No, la verdad que no, no me puse a pensar, es más, no me puse a pensar, ahora que me preguntás, qué hubiese hecho, qué otra profesión hubiese, porque, lo tengo tan incorporado, desde, desde muy chica, que, no, no, no sé qué haría, si no podría desempeñarme, como propia educación física, y estar en contacto, en contacto con los niños, y, y en la escuela, y en el club, y no dejar nunca de jugar, porque a mí me gusta jugar al lado de ellos, y, y la verdad que no, no me puse a pensar, pero, creo que por ahí hubiese sido algo, eh, parecido a lo que, hace mi papá, no sé, andar con la gente, algo social, venta, no sé, pero, social, tiene que ser, porque, yo soy 100% social. Un sueño que te queda pendiente, digo, de acá en adelante, ya sea en la vida, en, en el deporte, en tu profesión? No, no sé, yo creo que todo lo que quise hacer, lo pude hacer, y, y, el sueño es mantener, vivir, con mi familia, con, con mi trabajo, y, y poder mantener esto por mucho más tiempo, porque es lo que realmente me hace muy feliz. Muy bien. ¿Quién es, eh, si tendrías que describirte, ¿Quién es Marina Iglesias? Sí, una, yo soy común, soy simple, eh, quiero, ser feliz, eh, y, estar con todo el mundo, y poder ayudar, si, si se puede ayudar en algo, con, con lo mío, o, o no desde mi profesión, pero, pero yo, soy el común de la gente. Muy bien. Algo, digo, que quieras destacar, Marina, que no te haya consultado, algún saludo, algún mensaje. No, un mensaje para, para todos, para toda la gente, de, de nuestra, de nuestra ciudad, que, que, tengan paciencia, que sean fuertes, y que, que aguanten un poquito más, que entre todos vamos a poder salir, adelante. Muy bien. Eh, bueno Marina, muchísimas gracias, espero que te, que te haya gustado, que te haya sentido cómoda, y bueno, felicitarte, ¿no? Por, por la dedicación, y la, estar tanto tiempo en un, en un club, en las escuelas, y demás, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno Seba, te agradezco a vos, por, por tenerme en cuenta, y, te mando un abrazo grande, y, y cuídate mucho. Bueno, digo, hablamos mucho de la parte, de tuya, de, 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 de enseñar, y demás. Te gusta también el hecho, digo, cuando había torneos, jugar al tenis. Sí, me encanta, me encanta jugar el tenis. Me encanta jugar los torneos, ya jugo los torneos de la veterana, pero, pero me encanta, ahí son cinco torneos en el año, en San Francisco, en Córdoba, en Carlos Paz, en Tasseli, acá inclusive el nuestro, el Equido Federal, que, ha sido siempre en mayo, que bueno, ya hace dos años no lo podemos hacer, pero, sí, me encanta jugar ese torneo, mi compañero Valeria Grosso, por Leticia Perlo, y, bueno, y siempre tratamos de, de participar en, en los torneos de veteranas. ¿Hay cargadas con Valeria, porque una de nueve, otra de tiro? No, 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 somos muy amigas, y, y nos llevamos muy bien a la cancha, no, no, no hay, no hay, no hay ninguna rivalidad. Muy bien. De lunes a viernes, el mejor resumen deportivo, está en Radio República. Resumen Deportivo. 12-15.